Gira, gira, entonces ahorita voy a llegar a hacer una broma en decirle que si me presta el baño porque me ando cagando. Mira, la de la idea aquí fue mi íntima la salma. Ahorita voy a llegar a decirle, Yumi, préstame el baño. Roy, me grabaste el baño ahorita que llegamos. Porque la verdad, a ver cómo reacciona esta tal Yumi Méndez. Yumi, que ya más saque video de Yurimoko, eh, para que tengan, ay, miren. Coyota Alejandrita Guzmán en su mejor poste. ¿Qué pasó, comadre? Hola, ¿cómo estás? Ay, Leonardo, que no te miraban. Ah, vamos para allá con Yumi porque vamos a hacer una broma, vente. Vos te marqué porque dije, tenos, Baldo, para calar hacia el truquito. Tienes, tenes, dale, güey. Está grabando ya, creo. Ya. Le agritaste. Córrele, como que no está en la broma. Ay, córrele. Ay, córrele. Ay, ¿qué? Que me gana, ¿viste? Ay, tengo que ir haciendo. Ay, Yumi. Yumi. Yumiko. Acá está. Ay. Yumi, pero no me engañó. Me andó cargando bien feo. Me andó cargando, pero se me engañó, perra. ¿Dónde está? Ay, atrasé. No tengo papel. Ay, yo compré uno. Me compré como una, perra. Ay, no. Con la que despila, con la que despila. Con la bolita. Al obilio. Yumi. Ay, Dios. Que está echando agua, bendita, porque llegamos a los guarda y yo. ¿Cómo es la zulela? Ya que empieza a echar agua, bendita. El hobby está bien duro. Ay, Yumi, mis pies. Echar a la coyota también. Ay, la coyota anda en pura punta y talón, miren. Qué perra, mi hermana. Ay, coyota. Es verdad, la verdad. Yumi, eres bien perra. El chiste de que al final da cuenta es que no me dejas entrar al baño ni nada. ¿Qué, Yumi? ¿Cuál chandengue es ese? Esa, 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 que reñita. Ay, dice que es sanitizante. Jamás. ¿Qué es, Coy? Algo con este... Ay, Coy. Con clor. Yo creo que viniste de buena comida. Le dije a la nava. Vamos a llegar conmigo. A la nava. Cuando lo veamos. ¿Qué es? Anitina negra para pintar los teléfonos. Jamás. Ah. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?